Hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal de los caprichos de Ingel. Hoy tenemos un haul de Ikea, que me encantan los hauls de Ikea. Hacía un montón de tiempo que no íbamos a Ikea bien. Es que esta vez hemos ido bien, como tenemos que ir a gastarnos bien los cuartos. Hemos comprado varias cosillas, hemos comprado cositas sobre todo para la alcoba de Marcos. Hemos comprado algunas que estáis viendo por aquí, que ahora os las enseñaré en profundidad. Y yo creo que con lo primero que vamos a empezar va a ser con las cosas de, sobre todo con cosas de muebles, que no vais a poder ver porque son voluminosos y no os lo puedo enseñar. Lo que he cogido para Marcos ha sido el mueble que se llama Trofas. Y... ¿Qué te dice? ¿Trufas? No, no, trofas. Y nada, os quiero enseñar un poquito, que lo vais a ver por esta parte de aquí, y he cogido tanto el mueble como los canastos o cajas que van con el mueble. Os quiero decir que tiene unas medidas de 46 por 30 por 1,45 de alto. Y lo que sí que os voy a enseñar ahora después, primero voy, bueno, lo podría enseñar ya directamente. Sí, os lo voy a enseñar. Darme dos minutos con la estructura de ese mueble. Bueno, la verdad es que tiene una especie como de canasta, ¿no? Entonces, le he cogido... ¡Uy, que se pega! Se despega. Le he cogido de dos tipos. Bueno, la verdad es que el mueble venía todo junto, o sea, me refiero. Yo he comprado el mueble tal cual y yo no he tenido que comprar esto por separado. Lo puedes comprar conjunto o separado, pero yo he cogido todo junto. Me gustaba lo que era la combinación, porque como la habitación de Marcos va a ir en este tipo de colores, pues así se quedó. Entonces, le he cogido estas, que serán las que vayan arriba, y van, creo que son dos. Y estas, a ver si puedo sacarlas, si no me rompo alguna uña. Ay, a ver si la puedo darme un minuto. Y estas, que van en la otra banda. Bueno, pues un poco para que organice sus cosas, jugaderos, o sea, cuentos, o lo que quiera organizar. De, yo que sé, sus juguetes, vamos, hablando en plata. Entonces, le he cogido, ya os digo, que es el mueble por un lado. Y ahora vais a ver más cosillas. Eso por una parte. Ahora, para la habitación de Marcos, también le he cogido, ya que lo tengo aquí, os lo voy a enseñar, este zapatero. Que es en tono madera. Mirad que se va, se refleja. Ay Dios, que se cae esto. Pues nada, es en tono así como madera. Y como mi intención es, ahora vais a ver, no lo vais a ver porque, porque, que bueno, habrá una imagen y si no, lo pondré en imagen. Porque yo, lo que tengo pensado es, como es muy pequeñito todavía para poner un escritorio, pues entonces, en el sitio de escritorio, le pondré la balda que irá encima del escritorio. Pero debajo no habrá mesa de escritorio ni silla. Entonces, lo que le voy a poner es este zapatero para que deje ahí, pues sus cosas, sus cosas de, pues yo que sé, lo que tenga que dejar, de zapatos o yo que sé, cualquier cosa. Entonces, no vais a ver tampoco la imagen, así que lo pondré por aquí para que aquí os pondré una imagen de cómo es el zapatero y cómo es la imagen para que veáis cómo queda. Sé que es como en una entrada donde lo ha puesto la gente, pero bueno, cada uno lo pone como donde le da la gana. Y yo, en mi caso, lo voy a poner en la habitación de mi hijo, porque esto va a ser provisional, hasta que a Marcos le pueda poner su escritorio como correspondiente. Bañando a ese zapatero, os digo que le he cogido estos dos, que no sé cómo se dicen, no sé cómo se dice, pues eso, pues son esto para poner, no sé cómo se llama esto, el soporte de la balda. Pues eso, esto y encima buena balda blanca, os dejaré una imagen para que, para que lo veáis. Sí que es cierto que de todo, no sé si os pondré el enlace, os pondré un número de referencia que creo que va a ser más, más. Vamos, lo que habéis visto, una de las cosas que habéis visto en la portada, en la miniatura, es esta regadera de 2,5 litros, que bueno, cuando la vi me enamoró, es como muy vintage, muy, muy eso, muy vintage. Y bueno, pues me gustó bastante, que es que le he cogido, pues nada, de hierro es como, pues eso, muy original. La verdad es que los acabados están un poquito ahí, ahí, pachá, pichipichá, pero que no está mal, que es un poco, pues eso, para adornar y tal, todavía no voy a utilizarla. La dejaré allí un poco en stand-by, pero que sí que os digo que, que me ha encantado, o sea, cuando la he visto, me ha gustado mucho. Pues, mi padre se ha enamorado de ella, me ha dicho, pero, pero, y eso, y digo, es que pasa, digo, me ha gustado. Continuamos, por aquí tenemos este porta velas, que hacía mucho que tenía ganas, porque tiene unos detalles súper bonitos ahí, con el pajarito, las hojas, no sé qué, me gustaba mucho. Lo tenía ahí bicheado desde hace un montón de tiempo, pero sí que es cierto que cada vez que iba al corcón, nunca estaba, siempre estaba agotado. Entonces, el otro día lo, estaba, y digo, pues venga, que lo he hecho en la cesta y me lo compro, porque si no, no me lo voy a comprar nunca. Y, pues nada, puede ser muy cuqui. Así que, otra cosa más. He cogido esto de aquí, que es un pack de dos pimenteros, no sé si se llaman pimenteros, se llaman así, es para la pimienta, para ran, 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 la pimienta. No habéis entendido, ¿no? Pues eso, y, pues eso, unos blancos y otros negros, y la verdad que cogí los dos, porque como nunca hemos utilizado esto en casa, siempre hemos comprado la pimienta así, tal, pues le dije a mi madre, digo, pues mira, vamos a comprar esto en Ikea, que era muy económico, digo, y vamos a probarlo. Y tú te quedas con uno, yo me llevaré el blanco, que seguramente que sea la que menos quiera ella, digo, yo me llevo el blanco, tú te quedas en casa con el negro, y vamos a ver si nos gusta así la pimienta, que nos dijeron mis tíos, ¿no? Que recién hecho eso, no sé cómo se diría eso, sabe como mejor, es como más fuerte el sabor, no sé qué, digo, pues venga, digo, pues vamos a probarlo. Así que esto sí que lo voy a abrir, porque, a ver si lo puedo abrir, para verlo aquí con vosotros, porque ya os digo que uno se va a quedar aquí en casa, de mis padres, y otro me lo voy a llevar a mi casa. Mirad, son bastante, pero sí que es cierto que no tengo ni idea de cómo se utilizará esto. Como voy a ir a Ikea, y no me voy a coger una vela, y eso que estoy haciendo un tour, pero bueno, me cogí esta de 40 horas, que huele muy, 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 muy bien, y creo que esta, no sé si me la llevaré a lo mejor al cuarto de baño, y hay una en el cuarto de baño que es color blanca, que seguramente que me la llevaré a la habitación de Marcos, seguro. Huele muy bien, muy, muy bien, la recomiendo súper, súper, porque no sé si huele a como una mezcla vainilla y algodón, una cosa así, huele súper bien, iba a meterla aquí, pero no queda muy bien. A mi padre se le iluminó la bombilla, y dijo que quería esto para el agapacho, pero mi madre dice, esto pesa de narices, esto tiene dos litros de capacidad, creo, no lo sé, lo estoy diciendo así, me lo estoy inventando un poco, ¿eh? No sé cuánta capacidad tendrá, pero ya os digo que esto, me dice que esto no lo podemos meter dentro del frigorífico, porque esto pesa, ¿eh? Si encima le metes aquí dos litros de gazpacho, esto no sé si va a entrar o no va a entrar o qué, pero bueno, que está bastante bien, es de estos así herméticos, creo que se llama, el cierre, y tiene una presión consistente, así que esto, esto está bien. Yo digo yo que merece la pena. Y ahora voy a enseñar algo que os va a dar un poquito de grima y calor, pero bueno, os lo voy a explicar un poco mejor. Hemos cogido dos alfombras que estaban ahí en rebajillas, o sea que esto no creo que os pueda poner nada, pero bueno, no sé, yo, esto lo hemos cogido, que sí que es cierto que diréis, pero ¿dónde vais con esto ahora? Bueno, a ver, os lo explico un poco. Le han regalado a mi hijo, los vecinos, un tobogán que ya no utilizan, entonces queríamos tener algo en la parte de abajo para que él cuando se tire por el tobogán no caiga en cemento. Entonces, hemos decidido comprar esto, que eran baratas, creo que eran 7 euros cada una, y digo, bueno, vamos a comprar estas, las ponemos en el suelo, y así cuando el marco se tire, pues si cae, no creo que caiga, vamos, no se va a hacer tampoco mucho daño, pero ya que se tira, que no se haga daño. Entonces, por eso hemos cogido esto, vamos, que estos, pues, por eso son así este color, si no, yo no lo cojo, estos no me gustan, pero bueno, para gustos los colores, ¿eh? A ver si se va a enfadar a alguien, cada uno que compre lo que le dé. También me enamoré de estas láminas que valían un euro y medio, las vi en la web y me enamoré. Esta es por un lado y esta es por otro. Esto vale un euro y medio, el de 21,30 y a las malas un euro y medio, ya sabes, que si no, pues fíjate. Prado a Marcos, esta alfombra para su habitación. Y que, por cierto, sé que esto lo debería de decir en un blog, pero bueno, lo voy a decir aquí porque siempre se me olvida. Algunos me habéis preguntado, Trópico, y algunos de vosotros me habéis preguntado que si las camas son de Ikea. No, 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 no son de Ikea. Lo que pasa es que no os quiero decir el nombre de la empresa hasta que, cuando pase lo que tenga que pasar, os contaré lo que determine el juez y os diré la marca que son. Pero, por ahora, no puedo decir nada más. Pero sí que es cierto que no es Ikea, no tiene nada que ver las camas con Ikea. Pues nada, abriendo ya ese lapsus, quería ver, ah, mirad, este es, así es la imagen de la alfombra. Bueno, me pareció bastante graciosa y antes de cogerle una alfombra, que a mí me gustaba mucho, que era de un perrito y valía 30 pavazos, pues pensé, mi hijo en el perrito no le va a hacer ni caso, al revés. Así que, nada, pues vi esta que digo, bueno, a lo mejor puede jugar con los cochecitos, o yo que sé, bueno, que es más de su sintonía, de todo esto. A mi hijo le gusta mucho todo el lío de los coches y todo eso. Y seguimos. Había un 3x2 en productos de marcos, marcos para, pues, los marcos de la pared, los marcos de las fotos y todo eso. Entonces, aproveché y le cogí los marcos de los dos cuadros que me voy a poner en la habitación de marcos, que son estos dos de aquí, en estos tonos, porque son los tonos que va a llevar, si ya os acordáis, los cestitos que os he enseñado antes, el cesto que os enseñé en el último hall de Ikea y, pues, cosas que habéis visto ya de la habitación del niño. Y entonces, esto, para poner unas láminas que he cogido de Aliexpress, que son de animales y que hablan un poco de lo que yo intento inculcarle a marcos, pues, nada, le cogí esto. Y como eran 3x1, pues, me cogí esto de aquí, que es un poco, pues, en plan libelula... ¿Qué dices tú? Vale. Bueno, pues, eso me parece un poquito así de bonito. Y como lo puedes poner tanto colgado, viene la cadena aquí, lo puedes poner tanto colgado como apoyado en la mesa. O sea, que lo puedes poner en cualquier sitio. No sé muy bien dónde lo voy a poner todavía. O sea, que esto creo que lo voy, de momento, a guardar. Y más adelante, a lo mejor, creo que va a ir a la habitación de invitados, que no sé si lo voy a destinar a una habitación de invitados o directamente a una habitación para mí, para cosas mías. No lo sé, estoy un poco ahí como... No lo sé, estoy un poco dubitativa. Ya no se lo cae. A mí me encanta estar horas y horas viendo la página de Ikea. Y, sobre todo, las novedades. Pues, ¿qué pasó? Que me topé con estos vasos y dije... Me los tengo que llevar. Y los traje. Y los traje. Son cuatro. Y, a ver, el precio no estaba tampoco muy mal y me gustaron mucho. Mi madre me dice, ¿dónde vas a poner tantos vasos? Digo, mamá, estos los voy a guardar. Porque son muy bonitos. Así que estos, no sé si los guardaré. No lo sé, ya veré. Pero que me gustan mucho también. Así que... Y esos son cuatro vasitos. En la página web también vi, como era cosa de Marcos, pues le dije, me voy a animar. Venga, vamos allá. Y apareció por aquí este amigo que se va a venir con nosotros allí a nuestra casa, a la habitación de Marcos. Así que se le dejé un ratillo, pero se le quité porque le tiraba contra el suelo, no sé qué tal. Digo, venga, venga, que no tiene mucho conocimiento, deja el bicho este, que si no, no va a llegar para estar en casa. Os tengo que decir del peluche, que está muy bien, que es muy suavito y que está genial porque ni la nariz ni los ojos son de bolitas, con lo cual está muy bien para un bebé. Para que no sea tragante y nada de nada. Así que recomiendo 100%. Continuamos. Esta cestita que estaba en oferta y que, bueno, yo la tenía echada al ojo desde hace también bastante tiempo. Y como vi que estaba muy, 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 que estaba bastante más económica, creo que estaba a 6 euros y pico y en realidad está a 7 euros y algo, pues me la compré. Las medidas que tiene son 25 por 25 por 18. Y aquí está, es blanca y tiene el asa en tono de madera. No sé si se llama bedul o no sé cómo puede llamarse, pero vamos, que está bastante bien y que me gustaba. No sé si la utilizaré, pues seguramente que para poner, la voy a dejar para la cocina. Así que, que nada, que cosas que vas con... Otra cosa que quise comprar, que estaba también rebajada. Yo lo que hago es que tengo cosas que están rebajadas y que ya las tengo fichadas desde hace mucho tiempo. Entonces voy viendo lo que está en ofertas. Y otra de las cosas que me gustó mucho y que estaba en oferta es esta ensaladera, que ya la tenía hecha al ojo también. Y que cuando vi que estaba con tan poco precio, con menos precio del que normalmente tiene, pues compré tanto la ensaladera como los correspondientes, pues esto. Que no sé cómo se llama. Bueno, utensilios para la ensalada, que seguramente que esos utensilios no sé si los utilizaré para echar la ensalada. Supongo que sí. Pero bueno, que esto es para cuando tienen más gente comiendo la ensalada en casa y tal. Pero que me gustó mucho. Y que, pues eso, que está muy bien para hacer las ensaladas. Espero no romperla. Y que es una ensaladera que está muy bien, que se la ve fuerte y tal. Y que la recomiendo. Para la alcoba de Marcos también, para adornar un poquillo, quise comprarle este, este, esta planta artificial y este maceterito para comprar, para que, bueno, pues para que lo tenga allí y tal. Y me parece muy gracioso porque es la primera vez que lo veo. Y es que va, este macetero va junto con esto. O sea, que esto lo puedes utilizar con una planta de verdad. Porque esto de plástico está ahí súper genial porque tú metes el macetero y si tienes que regar no se va a salir. Con lo cual esto no se va a manchar y se va a mantener. O sea que muy, muy, muy bien. Y nada, pues se lo compré para que, pues eso, para ponerse un poco por ahora y que adorné y tal. Y, pues eso, me gustó bastante. Me quise comprar estas velas que yo pensaba que eran, pero son demasiado modernas. Os voy a decir por qué, porque son así. No tienen esta velita de aquí. Esto no lo tienen. Yo me la había comprado para un candelabro grande que tengo para el salón. Pero sí que es cierto que lo tengo para ponerlo en una de las esquinas. Pero sí que es cierto que no sé cómo va a quedar sin velas. Mi intención era que tuviera la llama que fuera el LED y que se moviese. Pero, perdón, pero eso no, pero eso no es posible. Porque no es así. Son así, no tienen nada. Pero bueno, que no pasa nada. O sea, que no sé si son de las que se... Es para con pilas, con seis pilas que están excluidas. Y no sé si esto se podrá o no se podrá programar. Tengo que investigar. Pero no lo sé. Tengo que investigar. Por aquí aparece este carro que os lo dije en antiguos vídeos, que también lo tenía preparado para el cuarto de baño de abajo. Porque en el cuarto de baño de abajo tiene en la parte detrás de... ¿Cómo se llama? En la parte detrás de la puerta tiene justo un hueco que entra justo esta estantería. Entonces, cuando vi las medidas que me cuadraban y tal, dije, pues mira, digo, la voy a coger porque así me viene muy bien. Y ahí atrás puedo almacenar el papel higiénico, geles o lo que vaya a dejar ahí que pueda estar guardado. Así que lo cogí además. Me parece súper guay porque lleva hasta ruedas. O sea que genial. Y no estaba mal de precio. Para el descansillo de la parte de arriba, compré esta lámpara que va con esto de aquí que también va por separado. Lo compré por separado porque podía ir con esto en negro o en blanco. Yo preferiría que fuese con blanco. Y lo compré por separado. Bueno, ya os digo que todo esto lo vais a ver en enlaces abajo o en referencias, mejor dicho. Y esto tiene medidas de 36 por 45. No, 36 por 25. Os he mentido. Y bueno, pues a ver, no está mal. Creo que es una de las nuevas. Creo que es una de las novedades. No me hagáis mucho caso, pero creo que sí. Una última cosilla que es que por fin tengo la lavanda en casa. Pero artificial. Mirad, esta es la lavanda. Por fin la tengo en casa. Y mi intención es ponerla en el descansillo de la parte de arriba, donde va esa lámpara. Pues justo debajo, en la parte de la izquierda. Con un banquito y un cojín que os enseñé que me lo compré. Creo que fue en Primar, la última vez que fui a Primar. Y esto con un... Dentro de una de... Un macetero que compré en sí. Así que nada, pues que eso que me gusta mucho. Se nota que es artificial, por supuesto. Está un poquito doblada. Pero bueno, luego me imagino que ya la de iré dando yo forma. También las lavandas son un poquito rebeldes. Para cerrar el haul, hay una cosa que llevaba detrás de ella mucho tiempo, que estuvo en rebaja, no lo cogí. Y al final, esta vez, la he cogido porque me han dicho mis padres, te la compramos porque no te compramos nada así más tal para Reyes. Y digo, venga, pues cómpramelo para Reyes. Pero sí que es cierto que os he dicho a mis padres. Mira, al final no me compréis eso para Reyes. Y pues me compréis el Store de Marcos. Que me da igual, una cosa que otra. Y me he cogido yo este cesto para el salón. Pues para dejar cojines, mantas o cualquier cosa que queramos organizar. Y bueno, pues ya sabéis. No os quiero decir mucho más porque este lo tiene mucha gente. Es muy, 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 pues eso. Es como la lámpara que os enseñé hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo en el último haul. Y nada, que espero que os lo hayáis pasado muy bien viendo el vídeo. Que ya hemos terminado, que yo creo que ya está bien. Y hasta aquí el vídeo de hoy de este haul de Ikea. Que espero que lo hayáis pasado súper bien. Que hayáis disfrutado muchísimo viendo el vídeo. Que cualquier cosa me podéis preguntar si ha salido buena, si ha salido mala. Si la estoy utilizando, si no. Lo que queráis decirme en comentarios. De que nada, que me despido. Hasta el próximo vídeo. Que os deseo una feliz semana. Que manita arriba. Manita, manita. Like. Un besazo. Hasta el próximo vídeo. Chao.